Música Música Vamos a la mesa del medio Música Hola Estoy soltera Mirá, mirá quién volvió Yo, su artista y Ranta ¿Cómo andá? Vuelva yo Vuelva yo Vuelva yo a la mesa del medio Hay muchos giles, man Me pido un audio para un amigo Dale Eriza y Lea Eriza y Lea, ¿cómo andás? Acá hablo en el gym, dándole al salón Te quiero Vamos Youtube, vamos a la cachegue Esa, adelante Arriba Dersi Bro No, no, yo le hago de seguridad ¿Qué? Dale, gracias Música Mira, el mix de los labios Esa, la mierda Estimás trola Te diste un par de retorques Me diste los labios Te chipeaste Me chipeé, hay que chupar pijas No, no, no 30 pesos 30 pesos 30 pesos Más allá